El kickback es una comisión que tú le estás dando a alguien. Se llama un kickback, una reanumeración que le estás dando una comisión. Entonces, es legal si todas las partes están de acuerdo. Por ejemplo, si yo soy el agente de bienes raíces y yo le voy a referir al comprador mío que está trabajando, el comprador que yo estoy trabajando con él, yo le voy a referir a una tienda de persianas. Y cada vez que ese comprador o un comprador compre algo de esa tienda de persianas, el dueño de esa tienda me va a dar a mí 25 dólares de comisión. Esto es legal siempre y cuando que todas las partes estén de acuerdo. Pero si una de las partes no está de acuerdo, no lo podemos hacer. Y eso sería un kickback ilegal. Entonces, cuando es legal, todas las partes tienen que estar de acuerdo. Ahora, cuando es el HUD-1, lo que es el estado de cuenta, lo que se conoce como un HUD-1, el HUD-1 es el estado de cuenta donde vamos a colocar todos los gastos de cierre. Y si, por ejemplo, el tazador, el appraisal, le cobra 300 dólares para un appraisal, a un cliente que yo le refería a ese appraisal, y luego ese tazador, ese appraisal, me da debajo de la mesa 50 dólares, eso es ilegal. Entonces, cualquier cosa que estamos haciendo de RESPA, Real Estate Settlement Procedures Act, que estamos dando dinero debajo de la mesa, es ilegal. En el Settlement Statement, si nosotros decimos, bueno, el cliente, el appraisal es 300 dólares, en ese HUD-1, cuando lo colocamos los 300 dólares, no podemos dar de estos 300 dólares, no le podemos estar dando 50 dólares a la gente de bienes raíces. Eso sería un kickback y esto sería ilegal. Porque entonces, en el HUD-1, tú colocaste 300 dólares, pero en realidad, ahora va a ser solo 250 dólares que lo hubiera pagado, porque le cobramos 300 dólares. Entonces, de nuevo, cuando es RESPA y es el HUD-1, lo que se conoce como el Settlement Statement, no se puede dar un kickback, no se puede dar una comisión, eso es ilegal. Y de nuevo, cualquier cosa que sea un peligro inminente a la salud, seguridad y bienestar del público, entonces eso va a ser una emergencia y vamos a hacer lo que se llama un summary suspension, una suspensión sumaria. De nuevo, si alguien está haciendo algún tipo de fraude, está robando, está causando, de nuevo, cualquier peligro inminente a la salud, seguridad y bienestar del público, entonces le van a suspender la licencia y le van a revocar esa licencia inmediatamente. Pero el Notice of Non-Compliance, por ejemplo, una violación menor, no es algo que va a poner en peligro la seguridad del público. Un minor violation. Entonces, las violaciones menores no van a causar un summary suspension. Una violación menor, por ejemplo, sería el no tener desplegado el letrero de bienes raíces a la entrada de la puerta. Entonces, las agencias de bienes raíces tienen que tener desplegado el letrero de bienes raíces a la entrada de la puerta para que se pueda ver de las personas que están entrando. Entonces, eso sería un minor violation. Si no desplegamos ese letrero, es un minor violation. Pero de nuevo, si es algo serio, va a ser un summary suspension y le van a suspender esa licencia a ese real estate agent. Ok, también tenemos lo que se llama el Real Estate Recovery Fund. El Real Estate Recovery Fund es un fondo de recuperación de bienes raíces. Y este fondo se creó para proteger de nuevo al consumidor. Y la número uno, tenemos $50,000 por transacción. Entonces, aquí en la Florida, este Real Estate Recovery Fund, tenemos por cada transacción, por cada violación, un máximo de $50,000. Entonces, si el broker o el vendedor asociado hizo algún tipo de fraude, y vamos a decir que tuvo tres transacciones, lo máximo por el broker or sales associate, en la número dos, sería un máximo de $150,000 en total. Pero por cada transacción tiene un límite de $50,000 y un máximo por cada broker or sales associate de $150,000. Ahora, al pagar cualquier cantidad de este fondo de recuperación de bienes raíces, se le va a suspender la licencia automáticamente de ese licenciado. Y la número cuatro, la licencia no se va a restaurar hasta que el agente ha pagado todo este fondo que se hizo el desembolso más los intereses también. Ok. Y la persona, la número cinco, si desean, pueden hacer un reclamo, una demanda dentro de dos años con un máximo de cuatro años. Ok. Eso, si alguien lo estafó a usted, usted lo puede hacer un reclamo dentro de dos y con un máximo de cuatro años lo puede hacer. Ok. Y de nuevo, nosotros como agentes o real estate brokers, si nosotros estamos en calidad de comprador y nosotros, o calidad de vendedor, y a nosotros nos estafaron, hicieron algún tipo de fraude, aun si nosotros tenemos una licencia, nosotros también podemos hacer un reclamo de este fondo de recuperación de bienes raíces. Ok. Y hasta ahora, este fondo tiene un millón de dólares en reserva. De nuevo, de cada vez que cuando los agentes hacen una solicitud para licenciatura, una porción entra en este fondo de nuevo para luego nosotros pagar los platos rotos de los otros que hicieron fraude o algún tipo de malicia. Pero de nuevo, aquí el fondo está para proteger el público. Ok. De este fondo también, las tres cosas que podemos recuperar es el money damages, daños monetarios, court costs, los gastos de corte y attorney fees, los gastos de abogados. Ok. Son las tres cosas que podemos recuperar es money damages, court costs y attorney fees. Entonces, si aquí tenemos daños monetarios de $3,000, gastos de corte de $3,000 y gastos de abogados de otro $3,000, tenemos total $9,000 dólares que podemos recuperar de este fondo. Ok. De nuevo, aquí las leyes están aquí para protegernos a nosotros. De nuevo, para que nosotros podemos tener paz mental y podemos disfrutar de, no, de la vida y no tener que preocuparnos. Entonces, las leyes están aquí también para protegernos al público y por eso tenemos también como agentes de bienes raíces y real estate broker también tenemos que seguir las leyes también. Ok.